Música 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 Sí, ya lo solucioné yo ¿Cómo? No, ya aquí solucioné menos mal, gracias a Dios Sí, pero no, tú no tienes, o sea Tú no tienes nada que ver Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. En el video que estábamos viendo anteriormente, estábamos viendo lo que era la estructura como tal de lo que era la oración. O sea, generalmente vamos entonces a tener en ese caso, pues vamos a tener lo que es el sujeto, lo que es el verbo y lo que es como tal el complemento, que pues hace también parte de lo que es el predicado como tal. Lo que uno tiene que tener en cuenta cuando está, digamos, desarrollando cualquier tipo de texto y cualquier tipo de oraciones, ¿quiénes son los sujetos o quién es el sujeto del que se está hablando? Y muchas veces, pues, tener en cuenta, y digamos ahí nos hacían mucho énfasis en el video, era en poder respetar la singularidad o la pluralidad de la que nos están hablando. Entonces, esto, digamos, es algo que nosotros, pues, debemos tener, pues, muy en cuenta en ese caso. Entonces, aquí, permítanme, yo les comparto otra vez la pantalla, pues, para poder así, como por comentar, reforzarles lo que estaba, pues, así diciéndoles. diciéndoles y entonces el video pues empieza pues indicando lo que nosotros pues hemos estado hablando entonces puede ser digamos en estos casos como lo que nosotros podemos observar es en el hecho de que podemos estar hablando ya sea de un objeto, un animal o una persona o personas pero de todas formas se va a identificar pues como el sujeto y teniendo en cuenta esto pues es que nosotros vamos a empezar a hablar sobre lo que es la pluralidad entonces por ejemplo cuando hablamos de lo que es las hojas, lo que hablamos entonces lo que son los niños, las personas entonces teniendo en cuenta esto la continuidad de la oración debe estar relacionada a lo que nosotros pues estamos hablando ahora eso también aplica digamos en este caso en lo que es también el tipo de género entonces nosotros estamos hablando si ya es masculino o femenino o ya sea en plural o singulares es decir ellos, ellas o nosotros, nosotros entonces teniendo en cuenta en esa parte una de las cosas por las cuales digamos ahorita pues con todo esto del lenguaje inclusivo pues se está hablando de no decir otros sino que para indicar digamos como un tema del lenguaje inclusivo este lenguaje de decir otros, de decir ellos o decir nosotros y pues todo eso que desafortunadamente pues se está tratando digamos de popularizar pues ha sido tangentemente por el momento rechazado por parte de la real acá en la lengua española entonces lo que nosotros tenemos que tener pues en cuenta aquí es que todo lo que nosotros pues vamos viendo en esta parte pues debe tener el sentido de lo que pues siempre vamos manejando entonces de pronto esa parte pronto de otros y demás pues será algo que pues en ese sentido pues esperemos a ver cómo también se va desenvolviendo o si de pronto la real academia pues termina cediendo las presiones para que se incluya dentro de la lengua pues este lenguaje inclusivo por ahora lo ha rechazado pues tajantemente y pues ha entendido de que pues cuando se habla de otros nosotros pues puede ser incluye digamos a todos o sea totalmente pues inclusivo entonces pues es digamos de esa manera y dentro de lo que nosotros veíamos aquí pues siempre la con la coherencia de las oraciones que nosotros pues vayamos a desarrollar deberán ir teniendo en cuenta si ustedes se dan cuenta en esta parte vamos a observar que aquí va a existir un sujeto que pues como ya lo hemos visto puede ser varios o puede ser uno solo y alrededor de ello pues vamos a tener entonces siempre pues un verbo que es el que nos va a indicar a nosotros que es la acción que se va que se va aquí a desarrollar entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta pues en esa parte ahora aquí vemos el verbo pues que está que está calificando digamos la acción que está desarrollando pues en este caso el sujeto y luego entonces va a venir lo que es la de la demás parte pues del complemento del predicado ahora aquí vamos a ver que a partir de lo que es el juego digamos de una oración que empieza sujeto, verbo y después el resto del predicado puedes estar dentro del mismo predicado adjetivos que recordemos que los adjetivos pueden entonces calificar también tanto pues al verbo al verbo como al sustantivo y también y también entonces vamos a hablar de los adverbios que los adverbios entonces también pueden calificar pues tanto a los mismos a los mismos adjetivos como a los mismos verbos o sustantivos entonces ese siempre va a ser el juego de la oración siempre respetando entonces la forma en la que nosotros pues aquí vamos utilizando lo que es el tema de los verbos eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro de las oraciones entonces si acá dijeran que Pedro y Juan como pues aquí vemos un poco más adelante en el video como aquí lo vamos a ver en este caso si ven que aquí ya entonces se respeta se respeta entonces lo que es la pluralidad entonces aquí no es que Luis cuida a su gato sino que es Luis y Romina cuidan entonces a su gato esto son uno de los errores que siempre encontramos es de no respetar lo que es la pluralidad del sujeto entonces como nosotros lo podemos observar aquí encontramos esta parte siempre que nosotros estemos hablando en diferentes tipos de oraciones y ya que estemos componiendo todo lo que es el tema de las oraciones dentro de los textos que nosotros vayamos a componer o que vayamos a escribir siempre debemos respetar esta singularidad o esta pluralidad esto pues digámoslo así cuando empezamos con diferentes textos en estos casos cuando empezamos de esta manera pues con unos textos sencillos pues es más visible pero ya cuando empezamos a escribir digamos posteriormente textos un poco más largos pues a veces se tiende a perder ahora esto es esto también es esto también es importante digamos uno de los errores que sí que generalmente dentro dentro de nuestros dentro de nuestras conversaciones se puede presentar y uno que lo puede encontrar es cuando se habla del vistes, encontrastes o sea tú encontraste porque a veces porque qué es lo que pasa este aquí que a veces de pronto por error digamos así en plural digamos si cuidan digamos Luis y Romina pasean, juegan, caminan, trotan cocinan entonces todo esto a veces creemos y a veces digamos eso uno lo encuentra que también entonces para el singular entonces eso fue entonces y muchas veces entonces que que si tú estuviste si 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 tú cre si si tú crecí creciste si tú creciste digamos ese es uno de los errores que a veces uno lo encuentra tú tú cre tú creciste en en Bogotá tú creciste en en Neiva tú entonces eso eso loco o estudiaste ¿sí ve? entonces a veces tú estudiaste en este en este colegio tú estudiaste en esta en esta institución entonces eso es lo que uno tiene que empezar a respetar entonces lo que es la pluralidad y la singularidad que deben tener entonces aquí nosotros lo estamos viendo que en este caso digamos con la ilustración que se nos está dando nosotros vemos que efectivamente aquí vemos que que tanto pues el sujeto en este caso pues va a ser lo que es aquí lucidormin en este caso pero en lo que es el verbo y el sujeto entonces aquí lo vemos aquí miren si es que aquí cuando nosotros vemos vea aquí nosotros tenemos que identificar si es que si es en el caso si es en el caso de que sea un objeto ¿no? quién si es el caso de una sola persona ya sea él ella ¿cierto? yo tú o quién si es en el caso de nosotros nosotros nosotras ellos ellas pues dependiendo dependiendo también del contexto entonces se va a identificar lo que es el tema del sujeto luego entonces va a venir el verbo en el cual pues dependiendo de esto pues entonces entonces aquí todos nosotros tenemos que empezar a hacer la pregunta digamos si hablamos si hablamos con el verbo cuidar ¿cierto? entonces sería ¿qué cuida? ¿cierto? o sea ¿qué cuida? ¿quién cuida? ¿quiénes cuidan? ¿sí? entonces aquí nosotros cuando cuando tenemos este tipo de preguntas o sea cuando nos ubicamos dentro del contexto ya de la singularidad y la pluralidad dependiendo de que sea objetos como es el que o quien que sea para el caso de personas vamos a poder entonces ubicarnos al respecto y esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder posteriormente al tener en cuenta este tipo de reglas poder entonces ubicarnos dentro de una coherencia de los textos ahora esto digamos va a ser muy importante porque como ya lo he nombrado pues muchas veces dentro de nuestros diálogos dentro de nuestras conversaciones lo podemos encontrar y a veces es porque si le agregas digamos como a veces es como asociando que como en este caso se le agrega una n en el singular se le agrega una s entonces entonces tú cuida tú perdón digamos como cuando decimos entonces que si fuiste estuviste y demás ahora claro hay una excepción que tú cuidas en ese caso pues si está bien o yo pues en ese caso digamos si queda digamos bien pero generalmente cuando hablamos del singular pues no se le agrega ese depende hay algunos casos en el que sí pero en otro no entonces tú jugaste no tú jugaste tú comiste no tú comistes comistes está pues erróneamente pues pronunciado y pues de esa manera también lo tenemos que tener en cuenta ahora vamos a mirar que dentro dentro de lo que son estas dentro de todas estas oraciones nosotros pues vamos a identificar pues bueno el verbo es lo que hace la acción y pues finalmente lo que lo que nosotros vemos aquí como el tema del predicado el predicado pues va a ser entonces todo el complemento entonces va a incluir el verbo va a incluir entonces también lo que es la parte de adjetivos recuerden que los adjetivos son los que también pues van a van a calificar pues al al verbo y al y al mismo pues sujeto y los adverbios pues son aquellos que van a también a calificar también lo que son otros adjetivos y y otros también verbos y sujetos entonces por ejemplo Luis y Romina cuidan mal a su gato o cuidan bien a su gato ese bien digamos si acá yo lo agregara como si cuidan bien sería un adjetivo que está calificando el verbo o sea la manera en la que están realizando la acción y a quienes lo están haciendo y de qué manera lo estarían haciendo en ese caso entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando hablamos frente a lo que es el tema de las oraciones entonces siempre tener en cuenta y eso es lo que aquí nos quieren compartir que nosotros debemos tener en cuenta la singularidad y la pluralidad para poder escribir las oraciones hay algunos hay algunos verbos en donde si tú cuidas digamos como en ese caso si se utiliza ese pero no ese fuiste jugaste hiciste digamos tú hiciste la tarea a veces uno a veces uno lo encuentra en esa parte del singular entonces ese es uno de los errores desde aquí ya lo que nosotros encontramos de esta manera es que aquí se califica y lo hacemos así lo mismo aquí entonces aquí empezamos en el sujeto digamos aquí el elefante entonces se indicaría como que entonces que el elefante recordemos que el quien es para personas y el que es para lo que son objetos o animales entonces aquí ya aquí ya estamos hablando que el sujeto en este caso es el elefante vamos a mirar entonces que aquí más adelante hablando ya de lo que es el elefante vamos a mirar que bueno toma entonces entonces aquí vamos a ver sobre lo que es el verbo que entonces ya dice que hace el sujeto entonces aquí ya hablamos del que y finalmente entonces vamos vamos a mirar aquí más adelante entonces mucha entonces mucha agua entonces aquí vamos a mirar vamos a tener en cuenta aquí este que es uno aquí lo vemos verbo entonces aquí aquí vemos este adjetivo porque pues se está calificando a lo que es el verbo también y lo que está haciendo y al sujeto de lo que está haciendo entonces agua entonces aquí vemos en este caso que este sería aquí un adjetivo en el cual está calificando cuánta cantidad está tomando entonces de agua está tomando el elefante entonces eso es lo que uno tiene que tener en este caso pues muy adelante entonces permítame es que si yo lo lo dejo aquí pausado entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y teniendo y pues siendo conscientes de esto es cuando empezamos a generar pues poco a poco nuestras oraciones de manera tal que tengan la coherencia entonces principalmente la coherencia dentro de las oraciones que nosotros vamos generando en los textos debe ser teniendo en cuenta que va a ser la estructura siempre el sujeto el verbo los adjetivos se aplican otros unos adverbios se aplican y el resto el complemento entonces siempre debemos tener tenerlo muy en cuenta de hecho una de las cosas por las cuales cuando uno va a plantear objetivos cierto por ejemplo que uno va a plantear qué es lo que nosotros queremos qué es lo que nosotros queremos pues obtener pues ya sea dentro dentro de un espacio pues de formación o demás una de las cosas que siempre nos están pues preguntando es bueno es bueno usted cómo organiza digamos esas oraciones y siempre debe ser entonces a través de lo que es el objeto a través de lo que es un verbo y un complemento que es lo que va a lograr al final siempre entre todos los textos lo vamos a hacer si ustedes me permiten aquí en un momento vamos a mirar entonces la composición de oraciones que nosotros podemos ir haciendo a partir de lo que es el texto de lo que nosotros pues vamos a hacer si entonces esto digamos ya adentrándonos a lo que es la tarea pues como ustedes recordarán la tarea que yo les he puesto desde el principio que vamos a entregarla con plazo máximo una semana posterior a que nosotros terminemos nosotros terminamos de hoy en ocho días cierto entonces una semana después porque nosotros terminamos en este caso el día 27 de octubre quiere decir que el día 3 de noviembre sería el día de la entrega de la tarea entonces entonces que pasa máximo si la tienen antes pues no hay ningún no hay ningún inconveniente entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta pues en este en este sentido ahora que es lo que uno es que es lo que uno pues debe digamos aquí empezar a observar dentro de lo que son dentro de lo que es el tema de las oraciones y es que la composición que yo pueda realizar al respecto permítame acá deberá ser siempre teniendo en cuenta pues esta esta coherencia como tal entonces nosotros aquí tenemos el documento Word como ustedes lo pueden ver y podemos entonces empezar a a realizar las oraciones teniendo en cuenta en la teniendo en cuenta pues esta estructura entonces por ejemplo entonces en este caso voy a voy a hacer esto digamos un poquito permítame aquí lo voy a hacer un poco más grande pues para mostrarles como como vamos a ir desarrollando pues la tarea de esta manera entonces entonces voy a explicarlo teniendo en cuenta la estructura de sujeto verbo y entonces lo que es el tema de predicado entonces los aprendices los aprendices harán o bueno pongámosle pongámosle un otro verbo realizarán un escrito de una página de una página con tres párrafos listo voy a hacer una pues antes de entrar a lo que es el tema de signos de puntuación que ya lo veremos aquí vamos a mirar entonces lo que es la tarea entonces entonces los aprendices realizarán un escrito de una página con tres párrafos listo entonces voy a hacer voy a hacerlo así con punto aparte mientras tanto entonces los aprendices ah bueno vamos entonces mire ahora el escrito deberá bueno voy a ponerlo así tendrá un un título entonces el escrito tendrá un título aquí lo voy a hacer digamos así sencillo por ahora entonces si si ustedes se dan cuenta aquí ya lo podemos ir aplicando pues poste de esta manera permítame decir yo lo lo voy a incrementar pues el el tamaño de letra en este momento pues para que ustedes lo puedan observar entonces dice el escrito tendrá un título el tema el tema del escrito el tema del escrito será será libre será libre a disposición del aprendiz entonces aquí nosotros lo estamos lo estamos viendo si ustedes se dan cuenta aquí yo estoy generando tres tipos de oraciones para ir explicando lo que es la tarea que nosotros vamos a desarrollar y ustedes empezarán a observar que existe digamos como primero estoy utilizando utilizando lo que son verbos en su tiempo futuro pues como ya el número está hablando y aquí entonces podemos identificar diferentes ustedes lo pueden encontrar de una manera que ustedes puedan digamos así comprenderlo entonces lo primero es los aprendices ustedes se dan cuenta aquí vamos a hacerlo digamos en este sentido los aprendices entonces aquí estamos hablando de que hablamos de quienes cierto entonces vamos a vamos a ponerlo en rojo cierto realizarán entonces aquí yo le ya aquí lo voy a poner también en este caso lo vamos a poner de de naranja cierto y y entonces dice un escrito de una página y lo voy a resaltar de esta manera así con este con este color para resaltar lo que es el predicado aquí lo estamos viendo aquí vamos a ver el escrito tendrá un título entonces el escrito entonces estamos hablando de que será este este sea si ustedes se dan cuenta el escrito es el que cierto tendrá entonces aquí vamos a observar que estamos hablando de lo que es la parte del verbo y entonces un título listo entonces voy a bueno vamos a ponerle acá un título apropiado listo entonces si ustedes observan aquí vamos a ver que estos son los miren desen cuenta desen cuenta que aunque estoy acá utilizando los el punto aparte de todas formas las instrucciones siempre van a respetar esa estructura o sea esto porque yo lo muestro de esta manera con el fin de poder de poder mostrarles cómo empezamos a componerlo o sea siempre es el sujeto que que sería objeto quienes si fuera digamos en el plural ya sea de objeto personas o animales y demás digamos los los lápices los estudiantes los leones entonces si entonces aquí estamos hablando ahora el tema del escrito entonces entonces aquí estamos hablando de que este sería digamos en este caso sería el sujeto o sea el tema o sea el que o sea el tema el que sería esto porque el tema del escrito será digamos en este caso estamos hablando entonces aquí lo encontramos de esta manera será y vamos a encontrar que esta parte que estamos resaltando en este es entonces el complemento entonces en este sentido nosotros perdón el predicado y aquí ya podemos entonces encontrar que que el cual si ustedes observan estos textos ustedes se dan cuenta a que hay una característica especial y es que los aprendices digamos en este caso son el sujeto y la parte digamos más importante aquí también y aquí cual es la importante aquí lo cual es más importante pues el tema que es como lo que nosotros hablamos entonces aquí vamos a seguir por ejemplo entonces que vamos a vamos a decir el documento ah bueno perdón entonces sería la tarea entonces vamos a decirlo será entregada ah bueno será enviada en formulario de de google listo entonces miren entonces aquí entonces aquí ya aquí ya se está hablando la tarea será en este caso si ustedes se dan cuenta estamos hablando del sujeto aquí entonces estamos hablando de lo que de lo que es pues la parte pues del de la auxiliar de lo que son el verbo entonces aquí sería será enviada aquí nosotros aquí nosotros lo vamos a tener en cuenta porque pues esta será enviada entonces en formulario o y aquí entonces estamos hablando en formulario de google entonces aquí este es el complemento de lo que nosotros pues vamos a hablar entonces aquí ya si ustedes se dan cuenta nosotros encontramos lo que es pues todo el predicado en las oraciones independientemente de la forma en la que será entonces será pues enviada pues la tarea aquí nosotros miren que estamos respetando una misma estructura en la cual pues si si nosotros observamos básicamente lo que son las oraciones que estamos realizando aquí todas tienen ese sentido ahora después ya digamos ya vamos ahí para allá pero cuando estemos hablando ya de las comas pues será el complemento de todo esto pero generalmente siempre si ustedes observan cualquier tipo de texto y cualquier y cualquier tipo de escrito pues entonces van a encontrar este tipo de estructura entonces siempre digamos debemos hacerlo ahora que es la recomendación que yo empiezo digamos a hacer en este momento siempre que que nosotros tengamos vayamos a escribir pues la coherencia va 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 a ser que teniendo en cuenta pues esta esta parte ¿no? entonces ahora esto es muy importante y siempre y yo se los digo o sea se los digo porque miren encontré encontré este encontré digamos encontré digamos diferentes textos que me dicen a mí mire yo yo en digamos que me escriben a veces en los correos y es muy dado digamos por parte de algunas personas que pues no son todos pero digamos algunos que me dicen profe es que imagínese que yo no puedo continuar con su curso porque he dejado de asistir y demás punto espero que me espero que me excuse y me diga que puedo hacer y y entonces cuando uno dice bueno ¿cuál cuál es la coherencia allí? o sea o sea ¿cuál es el sujeto? o sea ahí cuando uno digamos indica esa parte por ejemplo debería indicar por ejemplo vea mi nombre es vamos a hacerlo digamos en este sentido permítame aquí ya a 20 que ustedes lo puedan observar entonces aquí mi nombre es entonces Leandro Garzón Gutiérrez ¿cierto? ahora aquí ya hay un sujeto ¿no? entonces estoy asistiendo entonces bueno ya vamos a ver la coma pero me voy a adelantar un poquito acá pero entonces dice vea estoy estoy asistiendo a su clase de ortografía listo entonces si ustedes si ustedes miren aquí llegamos vamos a ver un poquito más la complejidad y para eso digamos en las comas y los puntos seguidos y demás los puntos seguidos y los puntos y coma vamos a observar lo siguiente que aquí que que a ver estoy identificando que por ahora estoy identificando entonces lo que es un sujeto y estoy también utilizando vea que este este es también el pronombre pero estoy también entonces todavía miren todavía hay un orden estoy asistiendo a su clase de ortografía ¿cierto? entonces vamos a a decirle que tome este listo entonces vamos a ver entonces le escribo porque no puedo seguir asistiendo a sus clases debido a asuntos personales ¿sí ven? entonces miren entonces miren aquí ¿qué es lo que está? sigue que aquí aunque cambiamos y lo ponemos aquí el artículo sigue que aquí ya es estamos entonces utilizando lo que es la parte de el verbo sigue como sigue como esto empieza a a soportarse de esta manera entonces miren y este sería pues espero me excuse espero me digamos que si lo voy a poner así entiende entonces miren miren entonces si usted lo si usted observa esto miren miren como nosotros podemos tener un texto corto en el cual la redacción o sea la coherencia empieza a padecer la la redacción empieza a tener sentido para el destinatario usted puede estar usted puede ser médico estar en una oficina estar ser tener cualquier ocupación y demás pero el texto como tal es lo que nosotros pues vamos a encontrar de esta manera que nos va a servir a nosotros para poder entonces para poder entonces en ese sentido poder poder estar estar atentos con con lo que es la parte de ortografía miren aquí ya como vamos viendo también al ver al empezar con esto con esto que eran las instrucciones claras para poder hacer la tarea si se dan cuenta como nosotros entonces empezamos a identificar con una oración un poco más compleja donde está el sujeto donde está el verbo y el predicado al respecto entonces siempre ustedes lo van a ver en los textos o sea cuando ustedes identifican cuando ustedes identifican los diferentes textos ustedes ustedes van ustedes lo van a ver ya independientemente que sea una poesía de que sea de que sea una un escrito digamos un ensayo un verso o sea un poema cualquier tipo de género va a tener esa misma estructura ¿por qué? porque va a tener una coherencia que me va a permitir identificar esta parte entonces identificar a los a mis ¿cómo es que se llama? a los a los oyentes a los receptores el mensaje de forma clara aquí es en donde empezamos a amarrar todos los cabos sueltos que dejamos inicialmente con la comunicación o sea cuando nosotros empezamos a mirar y en ese sentido es que nosotros en este momento vamos a ver digamos en este caso vamos a mirar el video que es relacionado a los signos de puntuación entonces esto digamos para tenerlo tenerlo en cuenta listo bueno Ángela Mantilla no te preocupes yo sé que a veces el tema de la conexión aquí también he tenido problemas así con el computador que quería fallar pero bueno igual pues aquí lo importante es que estés acá listo vamos a mirar entonces en este caso lo que son los signos de puntuación entonces vamos a mirarlos en este caso que van a estar aquí aquí ya lo bueno si ve que me toca perdónenme que aquí la publicidad me toca aguantarla pero esto pasa cuando hay cierta inactividad entonces permítame ya entonces miramos lo que son los signos de puntuación listo entonces bueno todavía ustedes no lo están observando pues ahora sí con espérate listo vamos a mirar listo ya permítame que ya soy consciente que no lo están mirando listo ya listo sí aquí me está diciendo que no se podía compartir pero ahora sí ya ya se puede entonces listo listo ahí ya el retorno me está reportando que efectivamente sí ya lo están viendo en este momento listo voy a vamos a mirar el video y de una vez entonces voy a silenciar también mi micrófono para que se pueda escuchar listo escribimos para marcar las pausas necesarias que den sentido al texto para marcar las pausas necesarias son los signos que utilizamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que den sentido al texto hoy vamos a conocer uno muy importante la coma como ya os he dicho la coma es un signo de puntuación importantísimo porque siendo muy pequeñito puede cambiar totalmente el sentido de una oración vamos a ver un ejemplo ¿quieres jugar conmigo? no quiero jugar ¿quieres leer? no quiero jugar como podéis ver la respuesta a estas dos preguntas se escriben exactamente igual lo único que les diferencia es la coma la primera frase significa que el niño no quiere jugar en cambio la segunda la que tiene la coma significa justo lo contrario que el niño sí quiere jugar parece mentira que una pequeña coma cambie totalmente el significado de una oración ¿a que sí? las comas se utilizan en distintas situaciones se utilizan en las oraciones para separar los elementos de una enumeración vamos a ver un ejemplo mis animales favoritos son los perros las jirafas los monos y los elefantes como podéis ver como podéis ver entre la penúltima y la última palabra que se enumeran no se escribe una coma va una conjunción en este caso es la y las comas también se utilizan para aclarar o explicar algo Rodolfo el canguro negro es el que más salta también se utiliza para separar el nombre de la persona a la que se dirige el emisor el perro está dormido mamá y por último las comas también se utilizan para expresiones y conectores como por ejemplo sin embargo es decir etc vamos a ver un ejemplo los payasos son divertidos es decir son muy graciosos bueno ya hemos conocido a la coma y como se usa espero que os sea muy útil adiós happy amigos hasta el próximo como podemos observar en este caso nosotros entonces podemos ver que efectivamente cuando nosotros estamos hablando de lo que es el tema de la coma la coma siempre nos va a dar a entender pues el mensaje que nosotros queremos realizar o sea que es lo que nosotros queremos hacer ahora una de las una de las cosas que uno debe tener en cuenta es que el uso de la coma va a significar que yo estoy entonces haciendo pausas y que en ese caso también nos va a permitir transmitir a nosotros poder dirigirnos y transmitir el mensaje claro que nosotros necesitamos por ejemplo hay una hay una oración que que es muy interesante que nos va a decir en esta que nos va a decir en esto entonces por ejemplo vamos vamos a ver en este en este momento estamos estamos en clase cierto entonces miren que miren que aquí ya en este momento perdón aquí estoy haciendo una redundancia en esto entonces vamos a poder reducirlo así hoy estamos en clase mañana estaremos de descanso listo entonces es para si ustedes se dan cuenta en esta en esta oración que se acaba de componer la coma pues va a significar esa pausa entonces vamos a mirarlo de esta manera ayer lo veíamos aún este aunque es el que es todavía entonces aún te amo coma aún te amo pero no puedo seguir contigo entonces aquí aquí no aquí nosotros entonces estamos viendo aún te amo pero no puedo seguir contigo esta esta oración que nosotros miren si ustedes se dan cuenta este aún como este todavía significa este sentimiento pero no puedo seguir contigo entonces pero bueno vamos a poner pero no puedo vivir contigo listo entonces entonces aquí ya lo que nos está nos está hablando de que aunque hay una pausa este pero que sería digamos un tema de un conector como tal nos está entonces cambiando diametralmente la expresión entonces aquí lo aquí lo estamos viendo de esta manera ahora vamos a vamos a vamos a ver en esta en esta parte digamos que que también nosotros podemos encontrar en las oraciones y es cuando sabía cuando sabía todas las respuestas del examen el profesor cambió todas las preguntas cuando sabía todas las respuestas del examen ojo aquí vamos a ver que aquí vamos a ver algo y es esto entonces aquí es cuando estamos aquí vemos los verbos vamos a ir a caracterizar los verbos entonces entonces aquí lo estamos viendo aquí estamos entonces observando lo que es en este caso bueno aquí vamos a indicar que este cuando digamos nos está diciendo pues en este caso yo lo voy a categorizar acá de rojo pero aquí le voy a poner un paréntesis de en este caso que nos va a indicar yo cierto y el profesor entonces aquí vamos a mirar miren si ven que acá estamos estos se acuerdan que de rojo siempre hemos marcado pues al sujeto independientemente que sea que sea él ella yo ellos y demás entonces miren y aquí entonces cuando yo sabía cuando yo o sea cuando cuando sabía todas las respuestas del examen el profesor cambió todas las preguntas entonces aquí nosotros aquí lo vamos a incluir en este caso queda mejor entonces aquí lo incluimos cuando yo sabía cuando yo sabía todas las preguntas ahora tengan en cuenta que por qué porque es que si el profesor cambió todas las preguntas aquí vamos a ver que aquí vamos vamos a vamos a mirar que hablamos hablamos de que aquí las preguntas las respuestas del examen ojo aquí estamos hablando de de las preguntas que están dentro de dentro de este que es el solamente digamos este este sujeto vamos a mirar si ven que dice todas las preguntas entonces miren todas las respuestas todas las preguntas entonces aquí estamos viendo acá el complemento que estamos viendo pues en este momento si si se dan cuenta que siempre que nosotros estamos viendo esto aquí yo aún aquí vamos a incluirlo yo te amo entonces mira entonces miren aún yo entonces aquí lo vamos a aquí lo bueno aquí lo vamos a poner como en este caso en esta parte entonces aquí este lo vamos a poner como una especie del verbo de lo que es el tema del verbo cierto de amar pero no puedo vivir entonces aquí estamos hablando que este es el complemento entonces si bien como aquí lo vemos entonces bueno aquí este también pudiera entrar o sea este este pues no no lo vamos a marcar aquí porque pues este este es un una de las también de las conjunciones que pues es lo que es el tema de tiempo entonces como tal pero digamos aquí bueno aquí también nosotros lo marcamos de esta manera en este caso miren vamos a ponerlo aquí porque pues hace parte hace parte digamos de lo que pues está aquí lo que es el tema del sustantivo pero si ustedes se dan cuenta miren si ve del verbo de amar y si ve que acá aquí está pues todo el complemento cuando yo sabía todas las respuestas del examen el profesor cambió todas las preguntas entonces entonces aquí ya nosotros lo vemos si nosotros aquí estamos viendo pues un patrón que nos está dando a entender que de todas maneras siempre va a existir siempre van a existir lo que es un sujeto un verbo y un predicado ahora el verbo se puede conjugar muchas veces de aquí digamos aquí se está aquí se está indicando de que te amo a ti entonces por eso digamos se utiliza yo te amo pero viene de lo que o sea de ese amor dirigido a alguien y está pues digamos a ti hablando de otra persona no particular alguno de los receptores de este mensaje en este momento sino digamos en la oración pues está dirigiéndose pues a otra persona ahora aquí lo mismo si ven que aquí en este caso digamos bueno viene acá lo que son las demás palabras también en otros artículos y demás pero lo que nosotros aquí nos tenemos que centrar es que mira aquí aparece el profesor aparece yo aparece aparece el yo aparece pues el verbo y pues todos los complementos eso es lo que uno tiene que tener en cuenta las estructuras entonces esto digamos aplica y si ustedes se dan cuenta digamos aquí nomás en esta parte estamos viendo que que existe digamos ese orden cuando hay los complementos en los párrafos y demás siempre digamos encontramos encontramos lo que es el lo que es el sujeto el verbo y ya pues el predicado o el complemento entonces ya nosotros lo encontramos ahora tengamos en cuenta que dentro del predicado y eso es algo que nosotros que nosotros debemos tener aquí en cuenta entonces dentro del predicado opciones voy a escribirlo así el predicado y aquí entonces permítame el predicado entonces que opciones puede ir el verbo entonces que otra opción puede que opciones van el verbo entonces puede ir adjetivos que son los que califican a los sustantivos y y y y los mismos verbos el adverbio adverbios cierto que son los que califican a los adjetivos y demás y entonces y lo que son los complementos o sea estas son opciones en algunas en algunas ir al verbo y el verbo o sea siempre siempre en este en el predicado va a ir cuál es o sea va a ir esta parte entonces puede ir ahora una opción es que vaya bueno no este no es opción perdón este siempre va a ir pero las opciones puede ser que vayan adjetivos porque pues en ese caso puede ir digamos como como lo que veíamos que el elefante bebe mucha agua entonces mucha sería un adjetivo y el complemento pues sería lo que es el tema del agua ahora vamos a ver qué adverbios entonces los adverbios digamos como califican en este caso entonces por ejemplo entonces entonces vamos a decirlo de esta manera el elefante entonces vamos a mirarlo el elefante bebe mucha agua sucia mucha agua sucia entonces el elefante va a ser en este caso nuestro sujeto bebe entonces va a ser en este en este caso nuestro verbo que lo hemos marcado así de color ustedes se dan cuenta ahí ahora mucha vamos entonces a miren lo que es el tema del adverbio vamos a resaltarlo en este caso de morado cierto y perdón el adjetivo perdón el adjetivo en este caso digamos va a ser el adjetivo aquí lo voy a marcar entonces en este caso también como es esta parte el verbo lo voy a calificar miren vamos a mí voy a ponerlo acá también de colorcito aquí en esta parte ahora vamos a ver que el adverbio el adverbio entonces lo voy a marcar en este caso vamos a mirar un color que es sobresalgarto que nos permita pues identificarlo bueno voy a ponerlo así amarillo pues para que ok listo entonces miren el adverbio en este caso pues sería digamos aquí principalmente va a ser este si se dan cuenta sus bueno voy a ponerle un color porque si ahí casi si no ustedes no si a mí me está picando de ustedes también entonces lo voy a poner voy a poner este gris este grisáceo si es mejor y aquí también listo entonces miren si ven si ustedes se dan cuenta aquí entonces nosotros encontramos si y entonces pues este digamos viene a ser el complemento que queda en negro entonces si usted se da cuenta miren si ven todo esto pues hace parte de lo que es el predicado entonces aquí nosotros encontramos este ejemplo esto nos va a servir a nosotros para poder entonces realizar lo que son esas oraciones ahora no necesariamente y en esto digamos quiero aclararlo no necesariamente tiene que ir siempre un adjetivo un adverbio puede ir lo que lo que siempre va a ir va a ir el verbo en el predicado va a ir el verbo ver el verbo y el complemento eso siempre va a ser va a ir ahí entonces por ejemplo en este caso digamos si lo hablamos de esta manera voy a copiarlo aquí voy a copiarlo bueno voy aquí a subir voy a aquí en este caso a hacerlo digamos de esta manera que es lo que obligatoriamente si nosotros tomamos esto entonces mire que es lo que siempre va a ir siempre mire es esto el sujeto fíjense que siempre va a ir un sujeto que quien es quien de más el verbo y el complemento eso es lo mínimo que va a ir o sea siempre ya como en este caso digamos sucia del río entonces entonces en este en este caso fíjense aquí en este caso vamos a mirar que esta va a ir automática que va a ser de entonces listo si ven entonces si hay que si hay que a pesar de a pesar de eso a pesar de lo que nosotros entonces eh eh a pesar de lo que nosotros podemos pensar en este en este caso si ustedes se se dan cuenta si nos damos si si ven que efectivamente mire aquí tenemos digamos una oración totalmente sencilla y básica que es el elefante bebea o sea tiene todo el sentido pero aquí si ven que aquí empieza a tener otros complementos pero miren aquí pueden estar pero siempre va a estar el sujeto el verbo y el complemento o sea eso eso es lo que nunca va va a faltar ya con esto teniendo en cuenta que siempre las oraciones tengo que identificar un sujeto eh que puede ser yo tú ella ello eh perdón él ella esto ellos nosotros vosotros bueno eh nosotros nosotras ellos y ellas cualquiera de estos entonces nosotros podremos eh realizar textos más complejos ahora cual es mi recomendación cuando vayamos a hacer este escrito porque es el que nosotros pues vamos a ir realizando entonces lo primero es que ustedes comencemos a a utilizar como eh como ya lo hemos eh visto eh lo que es el tema de la coma de tal manera en donde podamos hacer la pausa entonces entonces que nosotros le demos el sentido completo aquí digamos bien mi nombre es Leandro Martín Gutiérrez estoy asistiendo a su clase de ortografía entonces ya aquí en esa parte o sea que me está diciendo que es también otro aprendiz le escribo porque no puedo seguir asistiendo a sus clases debido a asuntos personales espero me entienda entonces entonces ya viene a ser como toda todo el verbo y el complemento como tal y debido a asuntos personales espero me entienda entonces aquí hay una pausa y entonces viene a ser esto este es el sentido también de lo que es la coma nosotros vamos a empezar a mirar también entonces en ese sentido me y si me permiten en este momento permíteme un momento vamos a observar un poco más el punto lo primero que tenemos que saber es que son los signos de puntuación pues es muy fácil los signos de puntuación son los signos que utilizamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que le den sentido al texto no es lo mismo vamos a comer niños y vamos a comer niños la primera frase sin coma significa que nos vamos a comer unos cuantos niños en cambio la segunda frase la que tiene coma se utiliza para avisar a los niños de que ha llegado la hora de comer aunque si son importantes los signos de puntuación para dar un sentido u otro a la frase hay varios tipos de signos de puntuación como el punto la coma el punto y coma los dos puntos los puntos suspensivos los signos de interrogación los de exclamación y algunos más pero hoy vamos a conocer el punto el punto lo utilizamos para señalar el final de una frase que no sea interrogativa o exclamativa por ejemplo el niño hace surf como ya se ha acabado la frase le ponemos al final un punto una cosa muy importante que tenemos que recordar es que la primera palabra después de un punto empieza siempre siempre con mayúscula el niño hace surf las olas son muy grandes como podéis ver la primera palabra después del punto empieza con mayúscula no lo olvidéis hay tres clases de puntos el punto y seguido separa dos frases de un mismo párrafo como este el punto y aparte marca el final de un párrafo aquí podéis ver un párrafo y su punto y aparte porque empieza otro párrafo y el punto y final indica el final del texto y hablando de finales hemos llegado al final en próximos vídeos veremos con entonces como podemos observar en este caso lo que nosotros tenemos aquí para manejar lo que son los puntos va a ser para lo que es el punto y coma perdón el punto seguido el punto aparte bueno creo que cuando hablamos del punto aparte pues es cuando nosotros entonces en este caso entonces los apéndices realizarán un escrito en la página de una página con tres párrafos el escrito tendrá un título apropiado punto el tema del escrito será libre a disposición del aprendiz entonces la tarea será enviada en un formulario de google entonces aquí punto entonces siempre va a ser punto entonces dice mi nombre leandro garzón estoy asistiendo a su clase de ortografía le escribo porque no puedo seguir asistiendo a sus clases debido a asuntos personales espero me entienda punto hoy estamos en clase mañana estaremos de descanso punto aún yo te amo pero no puedo vivir contigo cuando yo sabía todas las respuestas del examen el profesor cambió todas las preguntas entonces ese es el punto aparte y el punto pues final pues va a ser ya al final del texto generalmente cuando nosotros hablamos del punto seguido es porque nosotros queremos seguir hablando de la misma idea ¿cierto? o sea o sea en este en este caso queremos seguir como por ejemplo aquí cuando yo sabía todas las respuestas del examen el profesor cambió todas las preguntas aquí lo vamos a volver pues un punto seguido debido entonces aquí yo le voy a decir a que varios compañeros eh habían visto eh habían visto eh habían visto el examen el día anterior anterior a la ejecución a sí a la ejecución de esa prueba listo entonces fíjense fíjense que aquí vamos a mirar que es un punto seguido voy a seguir hablando digamos por qué sucedió esto ¿cierto? empezamos entonces con una con una letra mayúscula y entonces debido a que varios compañeros habían ahora miremos miremos esto entonces debido digamos aquí está la aquí está pues la eh que lo que es el tema de los conectores debido a debido a entonces aquí podemos por ejemplo miren si que debe ah no aquí sí lo vamos a dejar que varios debido a que varios compañeros habían visto entonces debido a que varios compañeros como vamos a hacer la pausa debido a que varios compañeros habían visto el examen el día anterior a la ejecución de esa prueba entonces miren debido a que varios compañeros miren compañeros aquí está compañeros entonces miren si se dan si se dan cuenta que aquí vuelve y juega vamos a mirar que aquí hay un sujeto aquí esto es debido a que sería sería entonces en este caso sería el conector debido a que entonces varios compañeros vamos a marcarlo todo porque se está indicando digamos aquí varios compañeros entonces habían desde cuenta que entonces aquí está habían visto o sea en pretérito pasado en pretérito pasado entonces vamos a marcarlo en este caso digamos como la la parte del verbo habían visto porque o han visto habían visto el examen el día anterior a la prueba listo entonces entonces aquí está todo el complemento entonces si ustedes se dan cuenta van a encontrar que el complemento está aquí se ve que ya nosotros vamos identificando si ustedes si ustedes empezamos si empezamos a analizar con la composición de los textos siempre la figura miren acá siempre está empezamos primero con el sujeto que eran varios compañeros habían visto habían visto entonces aquí tenemos el verbo y ya el complemento y se ve que bueno claro lo antecede un un conector entonces como pues y demás y ya con esto entonces pues vean si nos da si nos damos cuenta ya hemos ya hemos estado digamos trabajando digamos de esta manera como ir componiendo lo que es el tema del texto ahora si ustedes se dan cuenta yo les ah bueno el tema del tamaño de letras haría el 12 porque pues me interesa es que lo realicen de esa manera pero si ustedes si ustedes pueden observar aquí cuando empezamos a hablar sobre lo que es el tema ya de las oraciones y como es la forma de las mismas podemos observar un patrón muy característico y es que siempre miren siempre es un sujeto vea sujeto verbo y complemento vamos a hablarlo así perdón predicado entonces predicado si ve el predicado siempre está ahí miren en esto cuando yo sabía todas las respuestas del examen vemos entonces sujeto verbo y predicado el profesor cambió todas las preguntas entonces sujeto profesor cambió todas las preguntas ahora debido a que varios compañeros entonces pues claro un conector entonces punto para seguir con la misma idea pues porque que es lo que pasa va a hablar porque este punto seguido si usted se da cuenta vamos a hablar también del mismo tema pero ya vamos a vamos es a hablar de del mismo examen de saber el por qué digamos se cambiaron todas las preguntas debido a que varios compañeros habían visto el examen el día anterior a la ejecución de esa prueba y fíjense una de las cosas que esa prueba sigue que aquí me está hablando de que del examen entonces esa o lo a la ejecución de ese para que no nos para ponerlo digamos así más claro de ese examen ¿sí bien? aquí lo se repitían a la ejecución de ese examen entonces cuando yo sabía todas las respuestas del examen el profesor cambió todas las preguntas debido a que varios compañeros habían visto el examen el día anterior a la ejecución de ese examen bueno lo estoy ahí bueno aquí bueno habían entonces entonces aquí miren si ve que aquí como lo vamos a lo habían visto ¿sí ve? el día anterior a la ejecución de ese examen entonces con eso no entramos digamos como en el tema de repetición entonces ojo si ustedes se dan cuenta ¿por qué pasó esto? miren ponle cuidado ¿qué ven acá? ¿sí ven? ¿sí ven por qué? ¿por qué no tiene sentido? miren debido a que varios compañeros lo habían visto habían bueno voy a borrar este artículo habían visto el examen el día anterior a la ejecución de ese examen miren yo quiero que miremos algo porque esto está o sea obviamente está más está con una redacción no adecuada pero vamos a explicar ¿por qué? porque es que miren aquí es en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar esta parte debido a lo siguiente muchas señores señores y señoritas perdónenme que digan muchachos pero es porque he estado con estos muchachos últimamente pues dándoles forma impartiendo formación entonces pues bueno ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿por qué está mal redactado? ¿por qué suena mal? ¿por qué suena feo? ¿suena feo? ay perdón qué pena con ustedes no les estaba compartiendo pantalla qué pena con ustedes ahora sí qué pena con ustedes entonces miren vamos a mí estamos mirando aquí estoy compartiéndole la pantalla para esta oración cuando yo sabía todas las respuestas del examen el profesor cambió todas las preguntas debido a que varios compañeros habían visto el examen el día anterior a la ejecución de ese examen si ustedes están viendo aquí yo estoy mostrando estoy mostrándoles esta 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 oración este párrafo que no tiene una buena redacción ahora ¿qué es lo que sucede? aquí vamos a ver qué dice cuando yo sabía todas las respuestas bueno y no se preocupen por la grabación que en la grabación quedó o sea lo que yo había explicado anteriormente quedó ya se visualiza bueno en este momento así en vivo y en vivo ustedes se están viendo ah bueno anotación cuando dicen en vivo y en directo es una redundancia ¿no? porque en vivo significa que estamos estamos transmitiendo en tiempo real en directo también entonces es también como decir todos y todas entonces en vivo y en directo lo mismo que decir todos y todas entonces es una redundancia bueno vamos a vamos a ver entonces cuando yo sabía todas las respuestas del examen el profesor cambió todas las preguntas debido a que varios compañeros habían visto el examen el día anterior a la ejecución de ese examen entonces tenemos esta oración aquí claro está mal redactado pero vamos a explicar por qué porque resulta tenemos que mirar algo tenemos que mirar si ustedes se dan cuenta aquí hay una oración con comas aquí vamos a tener otra oración que una oración pues totalmente completa una oración totalmente completa en este caso digamos no tiene comas pero tiene una mala redacción ahora por qué tiene mala redacción entonces ojo aquí vamos a ver por qué este pedazo aquí no tiene buena reacción tenemos un conector este sí debido a qué o por qué debido a a qué a quién entonces está bien varios compañeros entonces aquí tenemos ya el sujeto ¿no? habían visto tenemos entonces que tenemos el verbo el día el examen el día anterior a la ejecución del examen entonces miren tenemos ya digamos todo el resto ya del complemento pero vean si se dan cuenta que aquí este examen sobra si me doy a entender o sea es decir aquí tenemos un ¿un qué? un sujeto y aquí otro sujeto o sea compañeros y el examen entonces entonces ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? en este caso entonces compañeros lo habían visto el día anterior a la ejecución a la ejecución de ese examen debido a que pues varios compañeros lo habían visto el día anterior a su ejecución miren aquí miramos vea si vea otra vez ¿por qué? porque encontramos otro error si ustedes se dan si ustedes se dan cuenta porque esto o sea créanme que para la redacción ustedes van a entrar en este mismo ejercicio entonces si vea otra vez entonces el día anterior a su entonces miren a veces a veces nosotros no tenemos que ¿cómo es que se llama esto? nosotros no tenemos que llenarnos de muchas palabras por eso digamos también cuando ustedes examinan la escritura en proverbios dice que en las muchas palabras no hace falta pecado o sea el que habla mucho pues se equivoca eso también lo dice entonces esto es lo mismo lo habían visto el día anterior a la ejecución ¿qué podemos hacer? entonces podemos hacer este borrar esta parte el día anterior a su mire a su ejecución entonces si ve que yo me estoy refiriendo a no bueno ejecución no a su aplicación vamos a vamos a cambiar aquí pues para la mejor palabra digamos porque usted aplica un examen entonces a su aplicación entonces ya si ven que todos los cambios que empiezan a formarse para que para finalmente fíjense que acá este es posesivo de este examen ¿cierto? entonces entonces para que usted se den cuenta ve aquí está vea sujeto este digamos este es que hace parte cuando yo sabía todas las respuestas del examen el profesor cambió todas las preguntas punto va a dar la explicación a esto entonces debido o sea siempre el punto seguido es para dar explicas es para poder compartir una idea que tiene que ver con la oración anterior pero que pues tiene que le va a cambiar digamos el sentido en este caso digamos va a dar una explicación debido a que debido a que varios compañeros lo habían visto el día anterior a su aplicación y si ustedes se dan cuenta aquí respetamos miren aquí respetamos lo que es bueno tenemos el conector varios compañeros entonces el sujeto aquí tenemos pues un artículo que nos ayuda lo habían visto entonces el verbo de ver cierto de ver en pretérito pasado cierto y el día anterior a su aplicación esto es lo que uno tiene que tener en cuenta si si se dan cuenta siempre que respetemos esa figura de sujeto verbo y predicado entonces perdón sujeto verbo y el resto del predicado perdón y el resto del predicado nosotros vamos a ver que siempre se va a respetar ustedes lo pueden analizar en diferentes textos entonces entonces y generalmente pues en los que están en lo que se llama la prosa los textos en prosa son aquellos que no tienen ninguna rima que no son que no son poemas que no tienen ningún digamos ninguna intencionalidad de que de que tenga una rima pues uno con otro digamos por ejemplo los artículos cuáles son las prosas por ejemplo las noticias los artículos de opinión los escritos las historias cierto entonces son en prosa es decir no tienen esa rima no tienen esa rima o que o que o tampoco están en verso entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta pues bueno yo les hablé sobre un tipo digamos de escritura pero entonces es esto ahora pero aquí lo que nosotros vamos siempre a ver es esta parte entonces siempre en todos los escritos miren nosotros hemos y así yo me puedo quedar en muchas ocasiones y vamos entonces a entender lo que es el tema de el punto listo entonces eso digamos en esa parte permítanme que ya les voy a empezar a compartir listo para marcar las pausas para marcar las pausas necesarias que den sentido al texto hoy vamos a conocer el punto y coma los dos puntos y los puntos suspensivos el punto y coma se escribe así marca una pausa cuando leemos mayor que la de la coma pero menor que la del punto se utiliza para separar los elementos de una enumeración cuando ya hemos utilizado una coma por ejemplo en inglés perro se dice dog en francés chien en alemán hun y en portugués cachorro el punto y coma también se utiliza para separar una oración de otra con la que está relacionada por su significado por ejemplo hoy es mi cumpleaños esta tarde comeremos tartá son dos frases distintas pero como están relacionadas por su significado se separan con el punto y la coma los dos puntos se escriben así y se utilizan después del saludo de una carta o en un texto querida María te escribo para invitar a mi cumpleaños la palabra que va después de los dos puntos empieza con mayúscula también se utilizan antes de empezar una enumeración por ejemplo la prehistoria tiene tres periodos el pariolítico el neolítico y la edad de los metales fácil y a por último los dos puntos se utilizan en un texto antes de reproducir lo que dice una persona por ejemplo el profesor dijo por favor guardad silencio y todo el mundo se cayó los puntos suspensivos se escriben así y se utilizan de dos maneras al final de una enumeración para indicar que está incompleta por ejemplo en la librería hay libros de ciencia de historia de arte los puntos suspensivos nos indican que hay más libros de otros temas en este caso los puntos suspensivos se pueden sustituir por la palabra etc o su abreviatura etc en la librería hay libros de ciencia de historia de arte etc los puntos suspensivos también se utilizan para interrumpir una oración y expresar sorpresa o duda de repente el delfín saltó y nos mojó enteritos bueno ya hemos conocido el punto y coma los dos puntos y los puntos suspensivos son fáciles ¿no os parece? adiós amigos hasta el próximo vídeo y no olvidéis suscribir entonces como podemos observar en esa parte ya lo que son los dos puntos el punto y coma y los puntos suspensivos van a indicar pues cada uno pues su significado como nosotros podemos observar aquí y vamos y de una vez entonces también volvemos a lo que es pues la la pantalla permítame de una vez entonces lo vamos haciendo aquí pues voy verificando así que ya queda está quedando grabado entonces vamos a entonces entonces podemos decirlo digamos aquí el elefante de agua vamos a dejarlo en este caso punto y aquí también el punto ¿no? entonces siempre que nosotros podemos decir entonces los perdón aquí voy a poner la letra en este caso entonces es los temas posibles los temas sugeridos a los aprendices para la tarea son entonces aquí vean entonces entonces aquí vean entonces oh miren si nosotros vemos aquí nada más en este en esta parte vamos a identificar los temas van a ser entonces que el sujeto ¿cierto? sugeridos entonces sugerir entonces esto será miren lo que es el perdón lo que es la parte así lo que es el tema de esta este ay Dios permítame un segundito entonces vamos a ponerlo así pues eso este entonces miren el verbo y entonces aquí a los aprendices para la tarea son entonces aquí miren esto será esto será entonces todo el predicado de la oración si es que estamos hablando si es que estamos siempre viendo la misma estructura entonces vamos a dar enter en este caso entonces aquí voy a decir entonces puede ser una historia ¿cierto? un poema una poesía una poesía una poesía como tal entonces aquí nosotros encontramos esta parte una poesía una historia un poema una poesía y podemos entonces utilizar los tres puntos suspensivos ahora aquí va a pasar algo y de antemano puede ser que me tome adelante y de pronto ya nos lo digan en el video pues posterior que veamos ustedes van a tener en cuenta algo y es que este punto suspensivo sucede lo mismo con los puntos suspensivos permítame aquí los puntos suspensivos listo los puntos suspensivos y los signos de interrogación ¿qué es lo que sucede? bueno en especial estos estos que son los finales bueno yo sé que me marca error pero voy a voy a incrementarles un poquito el tamaño por algo resulta que estos cierto tienen tienen tres tienen una connotación en la con este con este punto con este punto seguido o aparte resulta que siempre que nosotros tengamos estos tres puntos suspensivos terminemos en signo de miración interrogación o punto siempre no es lo mismo o sea usted no es como que por ejemplo un error que siempre digamos pase que vamos a dejarlo entonces vamos a decirle veamos que pasa fuiste a clase ya fuiste a clase hoy entonces a veces que lo que uno encuentra esto si ven que aquí si si nos vamos a fijar aquí en esta parte entonces vamos a ver espérate ya que aquí les incremento el tamaño si usted se da cuenta si ve que aquí hay un error ¿cuál es el error? que este punto o sea este punto es el mismo que está aquí entonces si ve hasta el mismo hasta el mismo pues correcto no lo nos dice que hay un error entonces es este entonces esto va a significar nunca digamos es esto nunca se debe usar entonces o es este punto o el punto o cada uno de estos puntos punto seguido punto aparte y demás entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta ahora es importante que nosotros pues en ese en ese orden de ideas nosotros entonces eh vayamos eh realizando digamos todo todo esto de manera o sea de manera tal que nosotros pues vayamos teniéndolo en cuenta ahora vamos a analizar digamos ya para ir terminando la sesión de el día de hoy vamos a mirar en este ejemplo voy a bueno voy a ponerlo digamos aquí en tamaño totalmente eh acá pues para analizar entonces verbo cierto este digamos aquí tenemos el verbo aquí tenemos o sea la confu eh fuiste o sea fuiste fuiste a clase hoy entonces aquí uno tiene que entender que aquí está eh una por una parte está vamos a vaya voy a de aquí tenemos lo que es el tema del verbo cierto aquí la aquí lo que la configuración en este caso de lo que es el tema de el sujeto o sea tú o sea te dicen o le dicen oye fuiste a clase hoy que le está preguntando a otra persona que efectivamente no estuvo allí pero pero que le está preguntando entonces entonces verbo miren sujeto verbo y miren la y miren el predicar así que así sea pregunta así sea en este caso eh eh así así eh sea sea digamos en el en el caso de pregunta interrogación o en infinito o en infinitivo o pues o generando por la acción en pasado independientemente de la forma en la que nosotros le realicemos en que realicemos una oración una pregunta además siempre va a respetar el tema de el sujeto el verbo y el predical entonces para que eh para que entonces lo tengamos allí eh en cuenta al respecto y con esto cuando nosotros respetamos esta parte en cada una de las oraciones que sean separadas por comas o por puntos nosotros vamos así se nos va a facilitar lo que es el tema de la coherencia la coherencia y la y la redacción se va a facilitar aunque nos toque corregirlo como ustedes lo han podido ver porque pues hombre tengo que confesarlo yo también digamos aunque pues puedo tener eh unos buenos signos de 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 acentuación y lo que es el tema de las tildes pero en esto pues como todos nos también necesitamos trabajarlo entonces claro el tema no es o sea el tema cual es que ustedes respetemos estas esta parte entonces entonces aquí nosotros vemos todos estos ejemplos de estas oraciones en las cuales nosotros pues hablamos al respecto ahora aquí como en esta parte estamos hablando de que también para esto sería también que su predicado ¿no? porque hace parte de la oración porque esta es una continuidad entonces vemos en todos los ejemplos que aquí vemos sujeto verbo y predicado ¿listo? entonces bueno voy a parar un momento acá la ¿no?